Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba apresuroso, y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía despertaba apresuroso, junto con sus amigos la noticia comentaba. ¿Qué noticia es Señor Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Concédenos Señor la gracia de perseverar en el fiel cumplimiento de tu voluntad Para que tu pueblo santo aumente en número y crezca en santidad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos, amén Lectura del libro de los números En aquellos días los hebreos salieron del monte Or en dirección al mar rojo Para rodear el territorio de Edón Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían Y murieron muchos israelitas El pueblo acudió a Moisés y le dijo Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti Al Señor por el pueblo y el Señor le respondió Haz una serpiente como esas y levántala en un palo El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas vivirá Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce quedaba curado Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor escucha mi plegaria Señor escucha mi plegaria Señor escucha mi plegaria Que a tu presencia lleguen mis clamores El día de la desgracia Señor no me abandones Cuando te invoque escúchame y enseguida respóndeme Señor escucha mi plegaria Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso Cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo Entonces al Señor temerán todos los pueblos Y su gloria verán los poderosos Señor escucha mi plegaria Esto se escribirá para el futuro Y alabará al Señor el pueblo nuevo Porque el Señor desde su altura santa Ha mirado a la tierra desde el cielo Para oír los gemidos del cautivo Y librar de la muerte al prisionero Señor escucha mi plegaria Queremos escuchar tu voz Oh Jesús, oh Jesús Vivir tu amor en plenitud Y cambiar Nuestras vidas, nuestro ser Dando fruto de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar Nuestras vidas, nuestro ser Dando fruto de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Yo me voy Y ustedes me buscarán Pero morirán en su pecado A donde yo voy A donde yo voy Ustedes no pueden venir Dijeron entonces los judíos Estará pensando en suicidarse Y por eso nos dice A donde yo voy Ustedes no pueden venir Pero Jesús añadió Ustedes son de aquí abajo Y yo soy de allá arriba Ustedes son de este mundo Yo no soy de este mundo Se lo acabo de decir Morirán en sus pecados Porque si no creen Que yo soy Morirán en sus pecados Los judíos le preguntaron Entonces ¿Quién eres tú? Jesús le respondió Precisamente eso Que les estoy diciendo Mucho es lo que tengo Que decir de ustedes Y mucho que condenar El que me ha enviado Es veraz Y lo que yo le he oído Decir a él Es lo que digo al mundo Ellos no comprendieron Que hablaba del Padre Jesús prosiguió Cuando hayan levantado Al Hijo del Hombre Entonces conocerán Que yo soy Y que no hago nada Por mi cuenta Lo que el Padre Me enseñó Eso digo El que me envió Está conmigo Y no me ha dejado solo Porque yo hago siempre Lo que a él Le agrada Después de decir Estas palabras Muchos creyeron En él Palabra Del Señor Queridos hermanos En este tiempo De la cuaresma Ya muy cercanos A los días santos Debemos preparar Nuestra mente Nuestro corazón La disposición Para celebrar El trigo pascual La pascua La conmemoración De la pasión La muerte Y la resurrección Del Señor Ciertamente Ciertamente A través de las redes De la vida Para también Reconocer Al Hijo De Dios Que es lo que nos pide Jesús En el Evangelio Que podamos reconocer Su presencia real Su presencia Salvífica En medio de nosotros Que nos da la salvación Que nos da la paz Que nos da La libertad De ser liberados De los pecados Que nos da la salud Que necesitamos Que escucha Nuestras plegarias Como hemos dicho En el salmo Responsorial Reconocer a Jesús En la cruz Durante este tiempo De la cuaresma Durante la semana santa Que se aproxima Y durante este tiempo Particular Que también estamos viviendo A nivel mundial Y también En nuestra nación De reconocer En Cristo En el crucificado Al Salvador El quien nos da La paz La salud La salvación En el libro De los números Nos invita A reconocer Desde allí Desde su lectura También la presencia Del Salvador En la cruz Cuando aquellos Israelitas Tenían dificultades Estaban quejando Ante Dios Estaban muriendo Por serpientes Venenosas Y el Señor Le dijo a Moisés Haz una serpiente Como esas Y levántala En un palo El que haya sido Mordido por las serpientes Y la mire Vivirá Se salvará Ciertamente Muchos se sanaron Muchos se salvaron En la epidemia Por decirlo De alguna manera Que estaban viviendo En ese momento Pero ese gesto Ese momento De la gracia de Dios Prefiguraba Lo que nos dice Jesús en el Evangelio Y lo hemos escuchado Hoy en el Evangelio De San Juan En esta Eucaristía Cuando hayan Levantado al Hijo Del Hombre Entonces conocerán Que yo soy Y a ese A él A quien debemos Reconocer nosotros A Jesús En la cruz Debemos preguntarnos Durante estos días Que seguramente Vamos a tener tiempo Para la reflexión Personal Y compartir también En alguna Reflexión Familiar Hemos reconocido A Cristo El Crucificado Como nuestro Salvador Y si tenemos En nuestro hogar Un Crucifijo Podemos tomarlo Podemos mirarlo Podemos meditar Observando a Cristo En la cruz Y lo que significa Reconocer A ese Salvador nuestro El yo soy El que nos salva El que nos da La salvación Y tal vez Nunca lo hemos Reconocido A quien reconocemos En ese ícono Simplemente Como un ícono O nos lleva Al encuentro Personal con Dios En nuestra oración Con su palabra Que nos alimenta Que nos permite Vivir la comunión Espiritual Durante este tiempo Por eso De manera especial Estos días Vamos a esmerarnos Por reconocer Al Salvador En la cruz Debemos colocar Nuestra mirada En Jesús En la cruz El Salvador También para ser Liberados Del pecado Para ser liberados De la maldad Para ser Liberados De las oscuridades De este mundo De los egoísmos De las envidias Por eso Jesús en el Evangelio Le dice A quienes querían Perseguirlo Ustedes son De aquí abajo Y yo soy De allá arriba Ustedes son De este mundo Del mundo Que nos envuelve A todos El del egoísmo El de la maldad Pero si colocamos La mirada en Cristo En el crucificado Vamos a tener La luz Para seguir adelante Para caminar Para conseguir La salvación Y la alegría De ser hijos De Dios Procuremos Durante este tiempo Meditar Con nuestra mirada Puesta en el crucificado En Cristo Salvador nuestro Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Oremos a Dios Nuestro Padre En cuyas manos Están los destinos Del universo Vamos a pedirle Por la Santa Iglesia De Dios Para que sea fiel A la voluntad De Cristo Y se purifique Continuamente De sus faltas Y debilidades Roguemos al Señor Por los que gobiernan Las naciones Para que trabajen Por la paz Del mundo Durante este tiempo Trabajen Y tomen Las decisiones Adecuadas Para ser liberados También de la pandemia Y a fin de que Todos los pueblos Puedan vivir en justicia Y libertad Roguemos al Señor Por los pobres Y afligidos Por los enfermos Los moribundos Y por todos los que sufren Para que encuentren El consuelo Y la salud Roguemos al Señor Por todos los que estamos Aquí reunidos Por quienes nos acompañan A través de Radio Natividad Participando con fe Y devoción De esta Eucaristía Para que Dios Nos conceda La paz del corazón El perdón De los pecados La firme voluntad De obedecer siempre Sus mandamientos Y ser liberados De esta pandemia Roguemos al Señor Señor Escucha benignamente Nuestras súplicas Y concédenos Lo que te pedimos Confiados en tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado Estar con Él Y en su mesa Hay amor La promesa Y el perdón Y en el vino Y en el vino Y pan Su corazón Y en su mesa Y en su mesa Hay amor La promesa Y el perdón Y en el vino Y pan Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio Te lo que no es Y en el vino Y en el vino Y en la cárcel Acoges mi vida Y en el vino Sé que a mi lado Estás Te siento Junto a mí Acoges mi vida Y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor el sacrificio de reconciliación que vamos a ofrecerte Perdona nuestros pecados y orienta hacia Ti nuestros corazones Por Jesucristo nuestro Señor, Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque en la pasión salvadora de Tu Hijo Diste a los hombres una nueva comprensión de Tu Majestad Y una nueva manera de alabarla Al poner de manifiesto Por la eficacia inefable de la cruz El poder del crucificado Y el juicio que del mundo has hecho Por eso ahora nosotros, llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Sana Que nos está en el cielo y la tierra De su gloria Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh, sana en el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de Tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y programamos tu resurrección De fe en el Señor Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso Son los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarla Que quitas el pecado No soy digno De que entres De que entres Que quitas el pecado Gracias. 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 Yo soy tu Dios el que por siempre te ha esperado Si me abres entraré y te daré vida abundante Ya no habrá dolor si me das tu corazón Amén. En el sacramento eucarístico, manifestando nuestra fe, desde nuestro corazón digamos al Señor, creo en ti Señor Jesús, creo en tu presencia real en el sacramento eucarístico. Amén. Y no pudiendo recibirte en este momento, abro mi mente, mi corazón, para que habites en mí, en mi hogar, en mi familia, para que en medio de esta cuarentena seamos alimentados por tu palabra, por lo que nos dice tu palabra cada día en el Evangelio, en cada lectura, en cada salvo, en cada encuentro contigo a través de la Sagrada Escritura. Amén. 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 el único bien verdadero por jesucristo nuestro señor amén invitamos a todas las personas que nos escuchan a través de la radio a seguir por supuesto en la actitud de oración durante estos días de preparación a la semana santa que sea una verdadera santa semana allí en nuestros hogares viviendo la cuarentena con mucha disciplina es necesario durante este tiempo dar testimonio de nuestra obediencia también de nuestra caridad pues parte de la caridad es permanecer en nuestros hogares pensando en nuestro bien en el de nuestra familia en el de nuestros vecinos de que permaneciendo en nuestros hogares estamos manifestando también nuestra obra de misericordia para no contagiarnos y para no contagiar a otras personas así que vamos a quedarnos en nuestros hogares evitemos salir de nuestros hogares permanezcamos allí en oración en el compartido familiar y por supuesto preparando también los días santos seguramente desde radio natividad desde la diócesis de san cristóbal durante estos días vamos a enviarles subsidios también una programación especial que les ofrecerá radio natividad para acompañarles porque no estamos solos radio natividad les acompaña allí desde sus hogares no salgamos seguramente serón a semana santa unos días en los que vamos a sentir la necesidad de ir a los templos pero los templos van a estar cerrados por la emergencia que estamos viviendo así que entendamos que aunque los templos estén cerrados la iglesia sigue viva la iglesia doméstica allí donde nos encontremos en nuestro hogar y desde allí vamos a seguir cada ceremonia a través de radio natividad y a través de otros medios de comunicación que nos faciliten ese encuentro con la palabra y con cada ceremonia que nuestros párrocos que nuestro obispo dirija a través de los medios pero procuremos quedarnos en casa pues es la única medida que tenemos ahora para prevenir para prevenir esta enfermedad y también pidamos al santo cristo de la grita hagamos nuestra plegaria común pidiendo que nos sea libre de esta pandemia con la certeza de nuestra fe recibida como donde tu espíritu acudimos a ti o santo cristo de la grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares y comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a los que trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual ha conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del espíritu consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de maría de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén podemos ir en paz de gracias a todos jesús está pasando por aquí jesús está pasando por aquí y cuando el pasa todo se transforma se va a la tristeza llega a la alegría y cuando el pasa todo se transforma se va a la tristeza Para ti y para mí, ahora mismo, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas, ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.